¿Cómo se llaman ustedes, por favor? Juan Ligerino ¿Cuántos años tienen? 6, 71 ¿Y Lenín? Lenín ¿Lenín qué? Ligerino ¿Es lo mismo? ¿Qué negocio tiene Lenín? La informática ¿Y dónde? Liberia Centro frente al estilo ¿Su teléfono? 2666-3472 Gracias ¿Qué nota la diferencia con los imanes en su papi? Él padece presión alta Y los imanes han venido a regularle la presión prácticamente Él ha dejado de tomar las pastillas para la presión alta Y ha mejorado en ese aspecto la salud Se siente muy confiable en los imanes Y hasta el momento no se los quiere quitar ¿Cuándo quita los imanes, qué siente? Bueno, tiene recaída por presión alta Se siente mal Pero al ponerte esas imanes, mejora la salud ¿Y usted, usted lo uso en su...? Yo uso en el tobillo derecho Y me llena de energía ¿Y qué es diferente? Antes y después Antes, a cierta hora de la tarde A cierta hora de la tarde, me daba mucho sueño ¿Cuánto era? Por hoy, cero Me siento con mucha potencia ¿Dónde está? Su presión antes, cuando la tenía alta, ¿cuánto era? Yo mantenía en 150, 85 Ya Ahí vez me subía en 90 ¡Guau! Cuando me comenzó esto, me llegó sin darme cuenta porque la presión media silenciosa Ajá Este, andaba, tenía 12 horas de andar volando ruedas Y venía para la casa allá, venía de Malpaís Y ahí en la esquina, ahí, a 50 metros, había una farmacia Pasé a comprar, no me acuerdo a qué pasé a comprar Que tenía que estar tomando presión Y le dijo a la doctora ¿Me puede tomar la presión a mí? Pero sí Nunca me la había tomado Está bien Siéntese Me la pone y se asustó Y yo la vi rara ¿Y qué pasó? Las persas Me dejó como 10 minutos Me la volvió a tomar otra vez No me decía Estoy por aquí en el hospital La tenía 110, 200 ¡Qué barbaridad! Y no sentía nada, 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 nada Venía manejando Es curioso ¡Qué curioso! Y dije que esa es la peligrosa, por decir silenciosa No da nada Y a mí no me da nada Por eso es que yo me la tomo Ahora me la estoy tomando 3 veces Al día Y ahora tómese A ver ¿Cómo le sale? Pero antes me la tomaba Hasta 5 o 6 veces Porque en un momento O otro se me Se me disparaba Desde que comencé a Usar Es Marilas Este He sentido mejoría En lo que es El estrés La presión alta Parecía presión alta Ahora la mantengo Normal Y Dolores en la cintura Me he quitado Y me siento Bastante bien ¿Y con la presión Usted tomaba medicamentos? Ya tomaba pastillas Una diaria Y ahora no tomo pastillas Ya tengo 2 meses No tomo pastillas ¿Usted se siente bien? Me siento bien Sí, ahorita me la estaba tomando Estaba en 130 76 Más o menos Ahí ves Mantiene más baja 110 60 Muy bien También 13 Depende La alimentación También Ahí ves Si consumo mucho Azúcar Se sube un poquito Pero Bueno Bajo Muy bien Lo felicito Sí Sí So Por 3 días Yo quiero quitar Su límites Por 3 días No hay problema No quiero No quiero No quiero No quiero Por un test Es un test Por 2 o 3 días No lo hago No quiero